Yo estoy por ti, tú estás por mí, tú eres la mami que me hace feliz. Yo estoy por ti, tú estás por mí, tú eres la mami que me hace feliz. Yo estoy por ti, tú estás por mí, yo estoy por ti, tú estás por mí. Yo estoy por ti, mami, pa' ganarte de las manos, tú eres la chica que yo siempre he fijado contigo. Es que yo me quiero casar, tú eres mi princesa azul, una mami que salió del mar. Mami, yo lo tengo a abandonar, en mi carro yo te voy a llevar a pasear. Y la cerveza la vamos a tapar, lo mejor la vamos a regalar. Y un chiva mejor nos vamos a comprar, para darnos una nota que nos va a amargar. Y a la cama nos van a tener que llevar, 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 llevar. Y a la cama nos van a tener que llevar, 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 llevar. Yo estoy por ti, tú estás por mí, tú eres la mami que me hace feliz. Yo estoy por ti, tú estás por mí, tú eres la mami que me hace feliz. Yo estoy por ti, tú estás por mí, yo estoy por ti, tú estás por mí. Yo estoy por ti, tú estás por mí, tú eres la mami que me hace feliz. Yo estoy por ti, yo estoy por ti, tú estás por mí, tú eres la mami que me hace feliz. Yo estoy por ti, tú eres la mami que me hace feliz. Yo estoy por ti, tú eres la mami que me hace feliz. Yo estoy por ti, tú eres la mami que me hace feliz. Yo estoy por ti, tú eres la mami que me hace feliz. Yo estoy por ti, tú eres la mami que me hace feliz. Yo estoy por ti, tú eres la mami que me hace feliz. Yo estoy por ti, tú eres la mami que me hace feliz. Yo estoy por ti, tú eres la mami que me hace feliz. Yo estoy por ti, tú eres la mami que me hace feliz. Yo estoy por ti, tú eres la mami que me hace feliz. Yo estoy por ti, tú eres la mami que me hace feliz.